Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis bellas personitas del YouTube. Pues hoy estoy aquí para complacencias, espero hacer dos en este video. Pero no quisiera dejar que pasara más tiempo porque entre mis primeros 100 suscriptores, no sé cómo se leen, pero sí estuve viendo comentarios y a mano así escribí una lista que pensaba leerla el día primero. Pero no quiero que pasen más tiempo sin agradecerle a estas personitas. Yo sé que son más que estuvieron entre mis primeros 100 suscriptores. No sé si son suscriptores, pero por lo menos aquí estuvieron dejando algún comentario. Entonces permítanme darle muchas gracias a ellos que son Cindy. Cindy es la que todos los videitos, Almita G, Lisa Sánchez, Melvis Díaz, Rafael Quintero, Brenda Arenas, Julia Negrete, Yasmín Miranda, Liz, PRZ, Mariana Diamandis, Brenda Ávila, Caballos y Más, Connie Padilla, Blanca Guerrero, Marta Garay, Alicia Rivera, Anayeli de Jesús, Pronuncia en Español, Chari, Tuo Travelling Dogs, Aguirre Marta Kitchen en blogs. Y pues son los que cuando tenía 100 suscriptores, esas personitas dejaron algún comentario en mis videos. Y como ven, la que dejó más comentarios fue Cindy. Muchas, muchas gracias. Y ya pasamos de 300, pero gracias porque siempre está lista. Si, esta llevaré en mi corazón que fueron de mis primeros que estuvieron ahí con sus comentarios, animándome a seguir adelante aquí en este mundo del YouTube. Y pues antes de irme a Complacencias, allí con los que son que el famoso, el famoso Captura de Imagen, si quieren enviarme alguna cartita, aquí está el P.O. Box 775 en Bacay, Arizona. A nombre de Irma o Irma de Chihuahua, las leeré todas, las mencionaré aquí. Y vamos a ver quién es la primer persona, quién es la primer personita que me envía una cartita. Porque yo todavía escribo y leo en papel, soy de las antiguitas. Ok. Vendo dicho esto, nos vamos con la primer complacencia que será. Y como ven, esta personita estuvo ahí entre los, las que comentaba, entre los primeros 100, entre esos primeritos videos que, que tenía más miedo que en este, aunque parece que entre más pase el tiempo, más nerviosa me pongo. Y él no quisiera que me pasara eso, que quiero perfeccionar y no quiero estresarme con esto del Facebook. Entonces nos vamos hasta el cielo para la mamá de Yossi Ramos. Nos vamos a ir. Con una melodía muy bonita, que se llama Tú y las nubes. Ya no quiere mi aparatito este. ¿Cómo ven, mis bellas personitas? Si ya quiere. Ya va a querer. Entonces, pues, como les decía, con Tú y las nubes, hasta el cielo a la mamá de Yossi Ramos, que le gustaba mucho esta melodía. ¿Cómo ven, mis bellas son las nubes, hasta el cielo a la mamá de Yossi Ramos? ¿Cómo ven, mis bellas son las nubes, hasta el cielo a la mamá de Yossi Ramos? ¿Cómo ven, mis bellas son las nubes, hasta el cielo a la mamá de Yossi Ramos? Guardando tu mar, no más porque no me quieres. No me quieres. A seguir tus pasos, habiendo tantos que beber. Tú y las nubes me traen muy locas, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Y cuando nací pa' pobre, gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que querer, o en la batalla me muero. Pero esa gotita tuya, me acaba de decir te quiero. Ángel de la esperanza, tú vives solo en el campo. Tú dime si no lo olvido, o dime si no lo aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos, me van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy locas, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. No, pues cuando empiece de pie será de pie. Cuando sea de sentada será sentada. Nos vamos con la siguiente complacencia que será para otra fiel suscriptora que hasta ahorita me di cuenta ya que lo volví a repasar la hojita que también está entre las que comentaban en los primeros cuando todavía no llegábamos a los 100 suscriptores. Y ella es mi paisana de Chihuahua. Ella es Brenda Arena. Para ti Brenda Arena, hasta donde te encuentres. Yo soy del mero Chihuahua, del minero Ceparra. Y escucha en este corrido, qué alegre vengo a cantar. Qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, sin día vestida de sol. Brava como un diónerismo dulce, como una canción. Qué bonito es Chihuahua. Le bajaré un poquito sugerencia de... Alguien me sugirió que le va a quedar la música para que se escuche más la voz. Que lindas las noches de luna, animadas con el sol. Que por allá por las frutas me pase abajo, mi amor. Qué bonito es Chihuahua. Para valiente es mi tierra, para manzanas en valieres. Asaderos y llamadas y de la sierra a la carne. Qué bonito es Chihuahua. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca. Y el gran ganado llama a las caras blancas de Chihuahua. Qué bonito es Chihuahua. Ya me voy, ya me he decidido. No se les vaya a olvidar. Pa' gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Complacidas, Jessy Ramos y Brenda Arenas. Hasta la próxima. Y sé que tengo algunas pendientitas, pero ahí iremos poquito a poco. Hasta la próxima. Bye.